Estamos con Belén Salvañá desde algún lugar de la ciudad. ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Belén Salvañá con la información precisa de lo que ha ocurrido también durante la mañana. ¿Qué tal, Susana? Buen día, buen lunes para todos. Ubicados desde la jefatura de policías en Ovido Lagos al 5200, con esta protesta que la están llevando adelante policías, donde está absolutamente bloqueado el ingreso y egreso, y según dicen, acá son policías absolutamente autoconvocados. Algunos se desligan de Apropol. Podemos ver que tienen los rostros tapados. En principio, preguntarles eso. ¿Por qué muchos de ustedes están con los rostros tapados? Buen día. Buen día. Porque sabemos que el gobierno de esta provincia, con anterioridad, ha caído con fuertes represalias sobre los compañeros que han pedido dignamente, ya sea el aumento de sueldo, la dignidad para poder trabajar. Principalmente, mucha gente exonerada por este tema, ¿no? Porque es la primera vez que vemos que un gobierno en democracia echa a la gente que se autoconvoca para pedir un aumento salarial. ¿Podemos decir que la policía está absolutamente... Sí, está de paro hace del día viernes. El gobierno salió dando un medio de prensa diciendo que es mentira, pero la policía está acuartelada del día viernes. El viernes a las nueve y media de la noche se acuarteló toda la policía. ¿No están saliendo patrulleros? No, para nada, absolutamente. Están todos adentro los patrulleros. ¿Qué pasa cuando uno llama al 911? No le responde porque no hay personal policial trabajando. ¿Cuál es el pedido concreto que están haciendo desde las fuerzas policiales en cuanto a la recomposición salarial? El aumento de sueldo. ¿De cuánto? De 13.000 pesos. Fíjate, el sueldo básico del personal policial es 531 pesos con 0,6. La asignación familiar por hijo menor de 4 años es 3 pesos. Es una burla. Es una burla lo que nos están dando. No, la policía se cansó. De acá no nos movemos hasta que no nos den una respuesta. ¿Cómo continúa esta protesta delante? El día sábado hubo un llamado del gobernador a diferentes ofrecimientos. Sabemos que el gobernador está ganando tiempo. La respuesta es, si no aumenta, no nos movemos acá. Sabemos por acá, hay mucha sangre de policías honestos que han caído. Tanto los que están acá son todo gente honesta, que lucha contra el narcotráfico y contra toda la gente del gobierno. ¿Están afiliados con Apropol? No, somos autoconvocados, que quede claro eso. Y otra cosa, lo que nos ofreció el gobierno, que no aceptamos... Estamos escuchando atentamente las protestas, pero realmente para nosotros es muy difícil, y para la gente también, estar hablando con personas con el rostro cubierto y con personas que ocultan su identidad. No sabemos si son policías, no sabemos a quién representan, y no sabemos si son efectivamente representantes o son personas que han venido a otro lugar. No podemos, como periodistas, darle micrófono a personas que aparecen con la cara tapada, porque francamente no sabemos con quién estamos hablando. No sabemos quién es el que está emitiendo en estos momentos su opinión, supuestamente en representación de los policías. Ahora, Susana, esto no puede continuar así. Yo creo que de esta protesta policial, no solo en Santa Fe, sino en todo el país, termina una legislación que habilite el sindicato policial. No hay otra manera. Si no es el policía temeroso de las sanciones, los policías que agitan mezclado con los policías con buenas intenciones, los familiares, o termina, como en la provincia de Córdoba, la esposa de un suboficial arreglando toda la política salarial de miles de hombres en la provincia de Córdoba. No tiene el menor sentido. No se puede continuar de esta manera. Yo creo que de esta protesta policial a lo largo y lancho del país sale una reforma que tenga que ver con la posibilidad de habilitar algún tipo de sindicato. A lo mejor no como los otros sindicatos de trabajadores, con algunas limitaciones por tratarse de un trabajo especial, pero efectivamente con alguna interlocución válida. Hoy el gobierno de la provincia de Santa Fe está buscando interlocución válida para sentarse en una mesa de negociación y es muy complicado. Para nosotros también es complicado trabajar en este marco. En este contexto. Con personas que algunas legítimamente estarán temerosas de alguna sanción, pero otros no sabemos si se mezclan o no en esta protesta. Cuando hablan de alguna sanción tiene que ver con una protesta ocurrida durante el gobierno de Jorge Obeid, cuando era ministro de gobierno Rosúa, justamente porque Martínez, el titular de Apropol, fue echado de la policía por amenazar al gobernador. En aquel momento Martínez anunció que iba a perseguir al gobernador por todos lados y que no lo iba a dejar gobernar y esto determinó su despido de la fuerza. Por eso hablan ahora algunos policías de temor a sanciones. Concretamente nos enteramos a partir de esta protesta, Leo, y esto es lo bueno que tienen este tipo de cosas, nos enteramos a través de esta protesta lo poco que ganan los policías. Eso es un reclamo absolutamente lógico y racional. Los policías de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, no pueden ganar lo que están ganando, sobre todo teniendo en cuenta que la corrupción está enquistada a sectores de la policía y si querés una policía nueva y que trabaje en forma profesional, hay que pagarles como profesional. Ahora, Susana, recomponer el 300% del salario en una sola vez parece complicado. Perdón, porque esa es la cuestión. El reclamo está hecho de mala manera. Porque cuando vos reclamás a esta altura del año y después de lo ocurrido en Córdoba, con el terror instalado en la población, lo que haces es justamente extorsionar en base al terror. Eso es lo que a mí me parece puntualmente que en este caso no corresponde. Cuando, si la protesta hubiera sido anterior a lo de Córdoba, todo bien. El tema es que después de lo ocurrido en Córdoba, protestar de esta manera genera un terror en la población que va a ser muy difícil de equipar a lo largo de los años. Y por eso se generalizó en otras provincias, Susana. Claro, el reclamo tiene racionalidad. Pero la forma ya a esta altura no. Bueno, acá se ve la responsabilidad que tuvo el gobernador de la Sota, que negó, empezó negando un bolsón navideño y terminó concediendo un... Es decir, es una irresponsabilidad de parte del gobernador de la provincia de Córdoba que habilitó, obviamente... Bueno, la presencia de gendarmería y prefectura obviamente tranquiliza lo que es el patrullaje y la vigilancia. Permite dar otro marco a la negociación. Ahora, el gobierno nacional ha dejado en claro la política sanarial de la policía es de las provincias. Obviamente allí se establecerá una negociación obviamente con los estados provinciales.